¡Mari, Mari! ¡Qué preciosa! ¡Mari, Mari! ¡Qué bien bailas! Con tus mallas a go-go Y con tu falda luces bien amor Mari, Mari, no me dejes Mari, Mari, yo te quiero ¿Qué puedo hacer si no me crees? En la escuela todos ven Que yo por ti no puedo estudiar Mari, Mari, no me dejes Si me quieres, oh mi amor El examen pasaré Y contigo bailaré a go-go ¡Mari, Mari! ¡Qué preciosa! ¡Mari, Mari! ¡Qué bien bailas! Con tus mallas a go-go Y con tu falda luces bien amor Mari, Mari, no me dejes No me dejes Mari, Mari, no me dejes No me dejes nunca más No me dejes nunca más No me dejes nunca más